¡Conseguimos bailando! Porque llegó la luna ¡Suece de la luna de la cara! ¡Vamos! Morena, dame el clave Dame el clave de tu boca Marazo no hay que tener La vergüenza en mi boca Yo te regalo un clave Te lo prometo, monita Si tú me das esa piel Te tienes en la boquita ¡Clavelitos, clavelitos, clavelitos! ¡Escucho! Yo te traigo Clavelitos colorados ¡Fuerte! Si algún día Clavelitos No lograra poderlos traer No te creas Es que no te los pude traer Juanito, no te vas a suscribiros De un lado Para otro Un, dos, tres Un, dos, tres La tarde en que a media lluvia Y tu poquita de guía Yo he visto yo en Santa Cruz Una cosita, una cosita, una cosita más linda Y luego al ver en la vera Que lleva a pase de pelo Mirando lo que vive Un petalatito de cielo ¡Clavelitos, clavelitos, clavelitos, clavelitos! ¡Clavelitos, clavelitos! ¡Clavelitos, álvanos ya! ¡Clavelitos, clavelitos, clavelitos! Yo te traigo Clavelitos colorados ¡Fuerte! Si algún día Carvelitos, si algun día ¡Clavelitos, clavelitos! No lograra poderlos traer Vamos a ver No te creas Muy rincos, Moya Una vez más, Moya Este momento, vamos No te creas Si ya no te quiero Es que no te los pude traer Gracias por ver el video